Mi nombre es Rebecca Villalta, tengo 16 años, yo toco el violín, desde los ocho años estoy tocando el violín y yo empecé en un instituto que se llama el EMAI, que queda por mi casa, y después de eso, un año después, me pasé a la Universidad de Costa Rica. Todavía es difícil presentarse porque hay muchos nervios, pero yo creo que he aprendido mucho de mí misma cuando estoy en el escenario y he aprendido mucho que es realmente lo que quiero hacer en mi vida. Bueno, yo tengo mucho apoyo de muchas personas, eso me ayuda mucho a alcanzar mis metas. También estoy disciplinada. Uno puede tener talento, pero lo que más importa es el trabajo que uno le dedique y me encanta. Eso creo que es el secreto. Para mí, el éxito en la música o en cualquier disciplina que uno tenga es realmente ser feliz y ser apasionado por lo que uno hace. Más que llegar a ser famoso, más que llegar a, no sé, tocar las cosas más difíciles, me parece que es más importante realmente estar enamorado de lo que uno hace y hacerlo porque uno quiere. Es lo más cercano a la magia. Entonces, como me transporto a otro mundo y puedo yo transmitirle a las personas música preciosa. También me ha enseñado a tener más sensibilidad porque yo de naturaleza no soy tan sensible como me he convertido por la música y me ha hecho una mejor persona, yo creo. Gracias. 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 Gracias.